Puedes hacer lo que quieras, debes hacer lo que sientas Cree en lo que te digo Yo tengo lo que se necesita, tengo voz y tengo fuerza Y estoy decidida a ir por lo que quiero Atrévete Vamos, vamos a cambiar el mundo Vamos, vamos a hacerlo juntos No saben de callarme, la actitud está en mí Y aunque yo pueda romperme, sé lo que quiero Y que soy Yo sé lo que quiero y que soy Es mi peligro que soy No existe nada imposible, você puede vencer los teus limites Acredite en lo que te digo Yo tengo lo que se necesita, tengo voz y tengo fuerza Y estoy decidida a ir por lo que quiero Atrévete Yo sé lo que quiero y que soy Yo sé lo que quiero y que soy Yo sé lo que quiero y que soy